¡Hola amiguitos! ¡Esto es Diki, Zuki, Dariel! ¿Recuerdan cuando mi papá me hizo el reto donde me escondió todos mis peluches? Y esta pequeña bolita va a ir detrás de esta caja. Pues ahora yo le voy a hacer ese mismo reto a Caos. Le voy a esconder su peluche favorito, un osito, que ya lo tiene muy roto, todo mordisqueado. Y eso dice que le gusta mucho. ¡Soy el compañero favorito de Caos! Y junto a este osito le voy a esconder su comida favorita, unas ricas salchichonas. ¿A quién le gustan las salchichas? ¡A Caos le gustan las salchichas! ¿A quién le gustan las salchichas? ¡A mí me gustan las salchichas! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Primero vamos a esconderle las salchichas. Le voy a dar cinco minutos a Caos para que encuentre sus salchichas y su peluche. Creo que la primera salchicha va a ir aquí abajo. ¡Este sí que es un buen escondite! Otra sería por... ¡Oh! ¡En el baño, en el baño! ¡Aquí en el baño! Otra salchicha podría ser por aquí, en la basura. Siempre que dejamos pasar a Caos a la casa, viene a la basura a buscar comida. El plato lo voy a dejar aquí porque pesa un poquito. ¡No había pensado en este lugar, pero es bueno! ¡Me gustó ese lugar! ¡Aquí, debajo! ¡Uh! Le voy a poner una muy fácil a Caos. ¡Aquí, en la entrada de la puerta! ¡Esta seguramente va a ser la primera que coma! ¡Uh! ¡La silla mecedora! ¡Esta, Caos, creo que va a venir por aquí y va a olfatear así! ¡Muy bien! ¡Por aquí huele, por aquí huele una salchicha! Se va a venir de este lado y va a decir, ¡Sí, sí había una salchicha! Y va a tener que batallar un poco porque, no sé, está un poco lejitos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caos, esto no va a ser tan fácil! ¿Cómo crees? Otra sería por... ¡Ah! ¡Debajo del escritorio! ¡Aquí! ¡Nos quedan tres salchichas! ¡Por esconder! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Es spider salchicha! ¡Spider salchicha! ¡Spider salchicha! ¡Spider salchicha! ¡Esta! ¡La quiero poner por... ¡Uh! ¡Aquí! ¡Encima! ¡De el bote de agua! ¡Y la última salchicha! ¡En la escalera! ¡Claro! ¡Esta va a ser con la que más caos vaya a batallar! ¿Por qué? ¡Les cuento un dato curioso de caos! ¡Le tiene miedo a las escaleras! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno, bueno. Yo, cuando era muy bebé, muy pequeño, también le tenía miedo a las escaleras. Denle like a este video si a ustedes también les daba miedo las escaleras. ¡Y denle un super mascota like! Si a sus mascotas también les da miedo las escaleras. ¡El momento de la verdad! ¡El momento de esconder el osito! Este donde lo guardamos. Caos tiene que ser en un lugar muy, muy difícil. Porque si caos lo encuentra, nos derrota. ¡Aquí! Que no hemos puesto ninguno. ¡Es hora de llamar a caos! ¡Caos! Miren, les dije que esta iba a ser la primera que encontraría. ¡Oh, caos! ¿Dónde? ¡Uy! ¡Uy, perro! ¡Uy! ¡Tienes mucha energía hoy! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No lo vio! ¡No lo vio! ¡No lo vio, cosito! ¡Ah! ¡Oh! ¡Miren! ¡Sí! ¡El olfato de caos es muy bueno! Y sabe que por aquí hay una salchicha. ¡Uy! ¡Te encontró la segunda! Creo yo. Sí, la segunda. ¡Uy! ¡Tercera! ¡Uy! ¡Caos! ¡Vas muy rápido! ¡Oh! ¡Eres... ¡Caos Flash! ¡Uy! ¡Casi! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chiquitines! Creo que el bote de basura está muy grande. El cuello de Cabo no puede llegar. Ya le encontraste Cabo. ¡Uy! También le encontraste esta salchicha del bote de agua. ¡Déjame lanzar Cabo! ¡Uy! ¡Ah! ¡Para Cabo! ¡Para! Bueno, la encontraste y eso cuenta. Y bueno Cabo. Encontraste esta Cabo. Encontraste la del bote. Así que te lo dejaré acostado para que puedas tomarla. Eso es lo que cuenta. Que las encuentres. Y bueno Cabo. ¿Dónde vas? ¡Uh! ¿Para dónde vas? ¡Caos! ¡Ahora sí, perro! ¿Para dónde vas? ¿Dónde crees que haya salchichas? Ahí ya encontraste Cabo. ¡Uy! ¿También encontraste la de acá? No, en la cocina ya no hay más. ¡Caos! En la cocina ya no hay más. ¡Ay! ¡No! ¡Déjalo! Te vas a volver loco de tanta azúcar. ¡Sí! ¡Sí! ¿Sabe que hay una salchicha por aquí? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Chiquitines! ¡Caos cree que ustedes son una salchicha! ¡Uh! ¡Ya llevas cinco! ¡No sé cuántas llevas, Caos! ¡Vas muy rápido! ¿No ha encontrado el osito? ¡No! ¡No! ¡Caos encontró el osito! ¡No! Bueno, todavía le falta... Una creo que es la del baño. Espero que Caos no me haya escuchado porque si no ya sabe a dónde ir. ¡Ah! Ya no hay más por ahí, Caos. ¡Caos tiene una! ¡Uy! La de allá también la encontraste. ¡Uy! ¡Ya llevas! ¡No! 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 ¿Son todas las salchichas? También el osito. Creo que sí son todas. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ¡Uy! La de las escardieras todavía no la ha encontrado. ¡Tengo oportunidad, chiquitines! ¡No! ¡Caos! 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 ¡Ya no hay más en el baño! ¡Ya no hay más en el baño! ¡Uy! Creo que le puedo ganar a Caos. ¡Jijiji! ¡No ha encontrado la de las escaleras! ¡Uy! ¡No! ¡Ya la vio! ¡Ya la vio! ¡No se atreve a subir! ¡No, Caos! ¡Ya no hay más salchichas! ¡Ya no hay más salchichas más que la de las escaleras! ¡Le voy a ganar a Caos! ¡Le voy a ganar a Caos! ¡Amigo! ¡Es momento de que rompas tu miedo! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡U! ¡Ven, Caos y tú! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, pero y tú! ¡Ven, pero y tú! ¡Una salchicha te derrotó! ¡La escalera te derrotó! ¡Pero ven, Caos! ¡Caos! ¡Caos, caos, caos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Te la mereces, Caos! ¡Eres un gran campeón! ¡Uh! ¡Se imaginan un reto así! ¡Pero para Friolín! ¡Lleguemos a 30.000 likes en este video para que le haga este reto, pero a Friolín! ¡Vale muchos likes! ¡Muchos likes! Yo creo que Friolín sí puede con este reto. ¿Ustedes qué dicen? ¡Pues bien, chiquitines! ¡Si les ha gustado este caos! ¡Casi, casi, casi! ¡Ganador! ¡Denle un super, ultra, mega poderoso! ¡Osito de la victoria! ¡Y suscribirse al canal de Dikidunki Escaleras Tétricas! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Uh, Caos! ¡Uh, shu! Unos momentos después... ¡Voy por Aguita! ¡Tengo un poco de sed! ¡Mmm! ¿De cuál podré tomar? ¡Uy! ¡Caos sigue buscando salchichas! ¡Y ya sabe dónde está! ¡Tras la puerta mágica del refrigerador! ¡Uy! ¡No! ¡Ay! ¡Caos! ¡Caos! ¡Tras la puerta mágica del refrigerador! ¡Aaah! ¡Caos! ¡No! ¡Caos! ¡Caos! ¡Salté! ¡Salté!